De dar más becas a jóvenes en todos los rincones de nuestro país, de dar más apoyos a madres solteras, a personas con discapacidad y a las personas que más lo necesiten. Precisamente ese fue el espíritu que le ganó la confianza a la mayoría de la gente y por eso en el PRI acompañamos su propuesta de llevar programas sociales a la Constitución. Pero hoy a más de cuatro años de gobierno la realidad se impone y los datos demuestran que sus programas no han funcionado. Porque no basta con buenos deseos si estos se acompañan de buenos diagnósticos que den pie a políticas públicas eficaces. Eso ha sucedido. Desde 2018 los niveles de pobreza han incrementado. Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social señalan que hoy el 43.9 por ciento de la población, es decir, alrededor de 56 millones de mexicanos, se encuentran en situación de pobreza. Esto equivale a un incremento de 3.8 millones de pobres más que 2018 y representan un quiebre respecto a la tendencia a la baja que se mantiene desde 2014. De los seis indicadores de carencia social se mide el Coneval, la mitad empeoran. La población en pobreza alimentaria pasó de 27.5 a 29.6 millones. El rezago educativo aumentó de 23.5 a 24.5 millones. El gobierno insiste en que de 7 de cada 10 hogares reciben recursos al menos de un programa social. Sin embargo, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2020 del INEGI señala que no es así. Hoy sólo 29.7 de los hogares reportan recibirlos y estos no necesariamente están llegando a los hogares que menos tienen, como lo indican. En el 2016 el 67 por ciento de los hogares en pobreza extrema declaraba recibir al menos programas sociales. En el 2020 ese porcentaje bajó a 43 por ciento. En materia de salud el escenario también ha sido poco alentador. La población sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 a 35.7 millones. El INSAB no ha logrado sustituir al Seguro Popular, que en 2018 ofrecía cobertura a 53.5 millones de personas. Todos estos datos dan muestra de una realidad innegable. La gente del campo es otro sector que se ha visto severamente afectado, principalmente a los pequeños productores, pues además de las afectaciones en los cultivos a causa del mal tiempo, se suma la falta de apoyo del gobierno en el otorgamiento de fertilizantes gratuitos, como lo hacían otros gobiernos anteriormente. Hoy las y los mexicanos viven peor que hace cuatro años y lo triste es que lo peor y la peor parte que se han llevado los más vulnerables, los más pobres. Por eso desde el grupo parlamentario del PRI le hacemos un llamado a la congruencia, a reconocer que su política social ha fallado. Ustedes saben que hemos acompañado las iniciativas que creemos correctas y lejos de oponernos por consignas, hemos presentado mejoras a las que consideramos equivocadas. Por ello, desde esta misma convicción es que hacemos un llamado a la reflexión. Si de verdad quieren erradicar la pobreza, si de verdad quieren disminuir las desigualdades y si de verdad su compromiso es con las y los mexicanos más desfavorecidos, es momento de ir más allá de una política social asistencialista. Es momento de apostar al crecimiento económico y a la generación de empleos como las únicas soluciones de largo plazo. No sigan dejando fuera a los que menos tienen, como están haciendo ahora. Por su atención, muchas gracias.